Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de StumbleGuy chicos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos para informar que ya estarían disponibles los regalos gratis, como se pueden dar cuenta pues ya salieron vale tenemos aquí los regalos exclusivos de StumbleGuy chicos, así que bueno, pues tenemos ahí una burla más una animación, bueno, curioso, vamos a reclamarla así bueno, al lío gratis, ahí está, perfecto, un regalo, tus recompensas, tenemos una expresión y una animación, ok, ahí está después la gente dice, Feli, solo dicen mentiras, es otro invento, yo no sé qué, la gente cuando habla sin saber, pero bueno, es lo que hay por aquí en internet vale, vamos a ver qué tal están los regalitos, para ello nos vamos a personalizar, venimos por aquí y aquí tenemos la animación de corazón chicos vamos a ponerla, vamos a usarla porque ya mañana es 14, San Valentín, así que bueno, la vamos a usar, perfecto y también, pues tenemos una burla, vale, que es básicamente lo mismo, o sea, literalmente es lo mismo ah, que sí, es que, es que, vamos a cambiarlo por el conejito ahí está, vale así que, bueno chicos, podemos cambiar el color, ¿qué es esto? la piel, pero cómo le va a cambiar la piel aún, es que no se puede directamente, no sé qué cosas raras he visto vale chicos, pues he informado de esto, del regalo, vale pues vamos a por una partidita, ya que estamos que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo, que aún no se haya suscrito al canal importantísimo suscribiros y activar la campanita ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso likeazo chicos, dicho esto al lío let's go vamos que empiece la fiesta, chicos corre para terminar vamos allá, a clasificar, chicos a clasificar, hermanitos vale, vale, tranquilidad que yo no me la quiero jugar, la verdad, paso completamente vale vamos, Feli no, soy tontísimo, chicos que tonto soy, de verdad hay que ser tontísimo, eh de verdad lo digo no, 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 no es que soy tontísimo me la pego justamente cuando no tengo que pegármela quiero llorar quiero llorar venga chicos, ronda buena esa era el calentamiento esa era el calentamiento y mira que estaba fácil y mira que estaba fácil pero no, soy tonto y hago un salto errado es que de verdad es que de verdad madre mía como empezamos hoy el día, chicos como empezamos hoy el día increíble hay, tranquilidad, chicos que por cierto los regalos lo que digo lo podéis reclamar ya que justamente ahora que subí el vídeo hace 14 minutos salieron o sea, estoy activo, chicos trayendo todo recién salidito del horno la verdad así que se agradece lo que digo un buen like suscribiros al canal para que you youtube no sé hablar para que you digo madre mía para que youtube pues pueda notificar cada vez que suba un nuevo episodio chicos que se agradece bastante vale a ver si esta es la buena vamos vamos miño bonito esta va a ser la buena 100% chicos vamos vamos miño bonito ostras no no, no me va a alcanzar a salvar no pasa nada vamos Feli corre corre por tu vida vale buenísimo dios de la que me salve ahí de la que me salve ahí chicos vale clasificamos ahí está perfecto eso era lo ideal chicos clasificar y ya está yo con eso le soy feliz la verdad siguiente rondita chicos y ojo poco se habla que el ping está bastante calmado el día de hoy o sea está bastante estable esperemos que siga así estaría muy chulo la verdad estaría bastante guapo que por cierto chicos dejadme en los comentarios si os gustaría que suba 3 vídeos al día de StumbleGuys a este canal que si veo bastantes comentarios y bastante apoyo pues lo haré o sea haré ese compromiso de subir 3 vídeos al día de StumbleGuys lo digo 100% en serio chicos así que bueno todo depende de vuestro apoyo la verdad bueno yo realmente normalmente subo 2 vídeos al día etcétera pero bueno me podría comprometer a subir 3 diarios pero claro de que me sirve a mi subir 3 vídeos si al final no van a tener apoyo me refiero si yo llegase a subir 3 vídeos es porque si madre mía Feli ya comenzó a estallarla bro vale porque si chicos que que eso que a la gente le van a gustar básicamente no por otra cosa vale buenísima vamos vamos Feli clasifica vamos vamos niño bonito va increíble clasificamos GG pues pasamos a la ronda final chicos se podrá confirmar victoria se podrá confirmar victoria esperemos que si vale pues siguiente rondita eh mira ahí está ronda definitiva chicos en que mapas se definirá la partida tengo miedo en que mapas se definirá la partida chicos que guapa la skin de tigre como el tigre de los cereales de toda la vida de su carita no si si se parece un montón al tigre de los cereales vale se define en botbat chicos ronda definitiva se define en botbat aquí suelo tener a veces muy mala suerte la verdad pero bueno será lo mejor posible no esperemos que el pink no pink ahora mismo no en la ronda final en serio es que tendría que tener muy mala suerte chicos de verdad de verdad lo digo que tendría yo que tener no se ha arreglado un poco pero igual está un poco inestable tengo miedo por el pink chicos la verdad no 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 tenemos que seguir aguantando chicos aguanta Feli vamos no 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 sé como no lo estoy palmando la verdad se ha bajado el pink eso me gusta está un poco más estable esto se está descontrolando un poco chicos estamos aguantando bastante bien diría yo no Feli que mala suerte chicos que mala suerte acabamos de tener que tenemos que hacer básicamente reiniciar los datos chicos porque Feli porque están tocando un poco los huevos la verdad los datos de repente mira que iba super bien todo y no sé qué pero claro llega a veces y comienza a molestar un poco vale quitamos el anuncio por aquí perfecto esperamos que regresen los datos no pero no me sirven esas tres rayitas que hay es que no me sirven para nada bueno ahora si subió un poco el los datos vale ahora mismo más esperamos vale ya a ver que tal chicos sale a ver que tal sale esta ronda chicos yo confío que vaya bien yo confío que vaya bien chicos ronda definitiva que tenga lo que tenga que pasar si el destino no quiere que winee no wineamos ya está no está inestable el ping un poco un poco inestable si que está chicos vale ahora se controla un poco hay hay más control la verdad vale vale clasificamos chicos vale se mejoró se mejoró el ping ha funcionado el truco chicos ha funcionado el truco L GG esperemos que siga así esperemos que siga así esto es un sufrimiento constante la gente no valora eso pero el hecho de que yo esté sufriendo para que vaya bien la partida con el ping es un sufrimiento ahí está forulando que es lo que importa chicos es lo que importa vale siguiente rondita let's go ostras en el nuevo mapa del superbolt del superbolt madre mía del superbolt no superbolt Feli vamos allá let's go buenísimo hemos salido perfectamente la verdad increíble pero ese golpe ahí no nos ha caído nada bien Feli de verdad has perdido bastante bastante tiempillo hay que reconocerlo pero yo con clasificar me conformo yo con clasificar te prometo que me conformo la verdad vamos no que dices no sé que me está pasando pero es que me quedo a nada chicos no no se vale no se vale pinche nada chicos no se vale ya está ahora sí 100% ronda definitiva es que de verdad que está ocurriendo el día de hoy con las partidas pero no he quedado estar jugando estar jugando todos los días venga muchas gracias por la patada bro imaginar estar jugando todos los días y claro perder es que no tendría sentido la verdad que sería ultra mega pro o sea imaginar el hecho de ya jugar todos los días puede ser una pasada ahí estamos y eso que yo yo ni siquiera jugando todos los días y me saco buenas partidas o sea la gente que ha visto todos mis vídeos y tal conoce que suelo jugar bien dentro de lo que cabe la verdad pero claro a veces la suerte no ha ayudado mucho pero bueno vale a ver y bueno y a veces el ping tampoco hay que reconocerlo hay veces que he perdido partidas de victorias por el ping eso mucha gente también lo sabe que no se ha perdido ningún episodio pero bueno de igual forma yo creo que lo importante es pasar buenos ratos chicos ya está y sacar buenas partidas es lo ideal obviamente claro está pero bueno que no todo se puede en la vida chicos hay veces que sale una cosa hay veces que toca otra pues bueno es lo que hay ya está la vida es dura chicos la vida es dura como la verdura hermanitos let's go que buen inicio Feli de verdad me encanta este inicio de partida me parece increíble chicos a ver si clasifico clasifican 8 pero miedo me da porque vamos bastante mal la verdad ese golpecito ahí vamos Feli vamos Feli vamos clasificamos ahí está uff que susto tenía que clasificar sí o sí vale 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 clasificamos pasamos a la ronda final por segunda veis a ver si está la buena chicos a ver si está la buena chicos que mapita se le ha elegido que mapita se le ha elegido chicos vale 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 en el mapa nuevo bueno nuevo entre comillas de la 0.45 vale pues a darle caña chicos yo creo que el truquer también está en estar lejos de la gente vale 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 porque si sueles estar cerca de la gente y tal te pueden golpear güey y eso de verdad que no no está gracioso chicos vale que pasa no no me tumbes estamos aguantando chicos hay que ir aguantando yo literalmente no me la quiero jugar la gente está jugando asegurarse La verdad, o sea, toda la gente está jugando muy conservadora La han palmado dos personas Otra persona ha palmado Casi le empujo, te imagino Vamos ¡Ostras, casi! ¡Casi le empujo! Vale, 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 vale Tranquilidad, chicos Que se está controlando, ostras Hay que estar tranquilos, tranquilitos Aguantando Vale, ojo aquí Que se va aprendiendo la cosa un poquillo Vale Vale, vale, chicos, tranquilidad Que lo estamos haciendo bastante bien, ¿vale? Con calma Quedamos él y yo, chicos Quedamos él y yo Quedamos él y yo, chicos Quedamos él y yo, ¿eh? Vale ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué he ganado? Ni siquiera sé cómo Que la ha palmado el otro antes Yo pensé que la iba a palmar No me lo puedo creer, chicos Final Ultra mega inesperado Yo pensaba que el otro la iba a palmar Y de repente me llevo victoria, chicos Increíble, o sea Nada, sin palabras Sin palabras Este vídeo se me hizo un pedazo de like Ya mismo con la nariz No digo más Así que, bueno, chicos Espero que les haya encantado el episodio Recuerda suscribirte Activa la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo Soy Feli King Chao, chao